hola que tal como está toda mi gente de todas las redes sociales del doctor del crédito carlos pizarro y pues bueno aquí este en esta tarde estamos entregando este vehículo y estamos muy contentos porque estamos entregando este precioso vehículo y podemos hacer unas preguntas a nuestra gente para ver cómo fue su experiencia y pues que ella nos diga qué tal cómo está cuál es su nombre maría jose pero platíquenos cómo fue su experiencia aquí con nosotros para las personas que estamos viendo en experiencias súper genial fue un proceso demasiado rápido estoy súper encantada llegué súper tarde y hasta ahora me están esperando les agradezco súper buen servicio lo recomiendo al min muchas gracias por todo excelente no pues bueno muchísimas gracias a nosotros también este muchas felicidades y gracias por por elegirnos a nosotros para que les podamos ayudar a la compra de su vehículo que me sacan las personas que están pensando comprar un vehículo y que no han comprado todavía que le diré a usted que a lo mejor no están viendo por las redes sociales si no se animan a venir que no lo piensen tanto que es el momento con carlos todo se puede en un día te resuelve todo un día un segundo todo es rápido excelente pero pues muchas gracias gracias muchas felicidades y pues bueno para todas las personas también que no están viendo ya saben como localizados en 1975 de eglinton avenida se acuerdan de esta dirección estamos a las interfecciones de eglinton y warden en las instalaciones de long wayport vengan a visitarnos para que si también nos podemos ayudar a ustedes que están manejando su vehículo lo más pronto posible acuérdense que tenemos vehículos de todos los presupuestos de todos tamaños el judío y serán pickup trucks etcétera muchísimas gracias los espero pronto y que nos vemos en el próximo video gracias gracias